Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare. Después de adquirir el nuevo iPhone 16, ¿le preocupa conservar los datos de WhatsApp? En este video, aprenderá cómo transferir WhatsApp desde un iPhone antiguo al iPhone 16. ¡Empecemos! En este caso, podemos ver que el iPhone 11 de la izquierda tiene todos los datos y se los pasamos al iPhone 12 de la derecha. Lo primero que tenemos que hacer es conectar ambos dispositivos a nuestro ordenador mediante cables USB. Después de eso, debemos descargar el programa iCare Phone for WhatsApp Transfer, con el que podrás completar la transferencia de datos con solo unos pocos clics del mouse. Puede descargarlo haciendo clic en el enlace en el área de descripción. Ahora abriremos este increíble software y seleccionaremos la opción WhatsApp en este caso. Una vez que llegamos aquí, notamos que nuestro dispositivo había sido detectado automáticamente. Damos clic en el botón Transferir y aceptamos el aviso. El sistema comenzará a transferir datos de WhatsApp. Esto puede tardar unos minutos. Tenga paciencia. En este punto, nuestro dispositivo de destino, en este caso el iPhone 12, se reiniciará para aplicar los cambios. Como se muestra a continuación, se nos dice que la transferencia se completó con éxito y nuestro iPhone 12 continuará encendiéndose. Tras la inspección, vemos que el dispositivo contiene todos los datos del iPhone 11. Bien, eso es todo por el video. ¿Te resulta útil? Sinceramente espero que resuelva tu problema. No olvides darle me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tiene alguna transferencia de datos de sistema y modelo que le gustaría conocer, hágamelo saber. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.